Un boxeador pobre a millonario Porque estaremos peleando en diferentes rings Estaremos ganando dinero Estaremos comprando vehículos, casas Ya te dije, ya te dije que no tengo dinero Así es gente Nos hemos ido a la quiebra Ya te dije, ya, ya Dios, que te vaya bien Y si esta es mi casa, pues aquí es donde Nos calentamos las manos cuando hace mucho calor No tengo ni siquiera una camisa Gente, esto es muy malo, esto es muy malo Ese tipo de allí se ve Sospechoso, eh ¿Viene el equipo hacia acá? No, no, no tengo dinero No, no, no Gente, tenemos que Oh, acabo de deshacer una casa de cartón No, no, aléjate, aléjate Tranquilo Franklin, te conozco desde que eres un niño Sé que te ha sido la quiebra, así que Te invito esta noche a unas peleas callejeras No tengo alternativa Creo que me convertiré en un boxeador para salir de esto Hemos llegado al lugar del boxeo Vean nada más Dos tipos totalmente idénticos Ya tienes a los mismos tatuajes, ¿no? Creo que es un hermano Simplemente uno no tiene barba La verdad es que nadie me conoce Nadie sabe que soy boxeador Ni nada Es mi primer pelea Probablemente termina en el hospital O en una caja En el cuadrilátero El llamado El temible El apestoso Franklin Con cero peleas ganadas Así que mucha suerte Del otro lado Tenemos al fortachón Pero de fortachón no tiene nada La pelea del año La pelea del siglo Se llevará a cabo en este momento Oh, no El debilucho Se me acerca, hermano Ya, mejor relájate No me tiene Me tiene rodeado Creo que me va a desvanecer Oh, ¿vieron eso? ¿Cómo es que ve ese golpe? Oh, regresa Ahora me toca a mí 3, 2, 1 Me está golpeando Al menos 50 peleas Increíble No, creo que voy a perder Oh, 1500 dólares Perfecto Toma una foto aquí Aquí estoy Ahí está Perfecto Bien, eh 1500 dólares Primera pelea Esto resultó bastante fácil Así que vamos a hacer La siguiente victoria Pelea número 2 Conocido como El pelón del barrio Se enfrentará Al día de hoy A Franklin Con una pelea ganada Y cero pérdidas Hagan sus apuestas En este momento En los comentarios Y la pelea Comienza en este momento Oh, wow Te manda a dormir La verdad es que No sé cómo hice eso Pero me he liberado Y pum Se le llamó La golpeadora voladora Oh, oh Vamos, eh ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Vieron eso? ¿Qué maniobra se carga este tipo, no? Bueno, 25 mil en la bolsa Nada mal Ok, estoy listo Para darle un buen golpe Tienes que venir ¿Eh? ¿Qué? ¿Tú tenés? Vengo del barrio, hermano Oh, me está golpeando Creo que voy a perder Vamos, vamos Franklin Tú puedes Oh, perfecto Esquivo mi golpe Pero no esta No la tenías planeada ¿Verdad, bro? Pum Tómala una más, eh Al estómago Levántate 25 mil dólares Gracias, gracias a todos por venir Gracias Hemos ganado En mi primera pelea 25 mil dólares Gente, necesitamos ponernos sumamente fuertes Así que en este momento me dirijo primero Antes que nada comprarme un super auto Llegamos al lugar donde venden autos Y me quiero dedicar realmente a ser boxeador Necesito algo a mi nivel Necesito algo que digan Wow, ¿Quién es ese guapo? 35 mil dólares No alcanzo ¿Este cuánto cuesta? 100 mil dólares Tampoco alcanzo Este 30 mil dólares 26 mil dólares No puede ser No alcanzo 5 mil dólares Gente, no me puedo ir a la quiebra No puedo gastar todo mi dinero Necesito entrenar Ir a los mejores lugares Y sobre todo Guardar mi dinero Así que Está bonito Nomás que No le faltan unas piezas de sillas Ahí, ¿No? Pero Nada que no podamos arreglar Ahí con mi amigo El Chilis Los 5 mil dólares Mejor gastados De toda la historia Es que, ¿Saben qué? No podemos gastarnos Todos nuestro dinero en autos O sea Sería un error completamente Y en este momento Vamos a ir a entrenar Al gimnasio Necesitamos poner Este cuerpo en forma, gente Necesitamos Subir de nivel En el boxeo Uno Dos Esto va a ser Más complicado De lo que yo pensaba No soy tan mamadísimo Tres Ese está bien mamadísimo Este tipo de allá Este va para usted Señito guapa Uno No manches Ya estuvo bueno Vamos a nuestra siguiente pelea Ya no puedo más Algún día pelearé ahí, gente En el cuadrilátero más importante De todo GTA V Los sueños se cumplen en realidad Pero debemos de echarle ganas Bello auto No tiene puertas Entramos Perfecto Y vean esto No solamente yo tengo este tipo de vehículos Sino también otros boxeadores Bueno, este No manches Así es Hemos llegado al lugar Y vean esto O sea, la gente que viene La gente que se reúne aquí Al lado de mi lugar favorito Eh, eh Se están agarrando a golpes Eh, yo llegué temprano Así que Trevor ¿Tú también vienes a pelear? Oh, no Trevor También viene a pelear Qué increíble Y Héctor Y Héctor ¿Qué? Y no podemos creer Eh, ya déjalo Déjalo Eh, eh, eh Montonero ¿Otra vez? Eh, je, je, je En la esquina Presentamos A Héctor Así es El mexicano Que vino A convertirse En el mejor boxeador De toda la historia Vaya pelea Que vamos a ver El día de hoy Vaya que sí Esto se pondrá feo ¿Qué opinas Mi buen González? Claro que sí, Héctor Opino que esto Va a ser desastroso Vero, vayamos A la pelea Y comienza la pelea Tenemos a Franklin Conectando un buen golpe Una pantorrilla Y otro golpe No le da la oportunidad A González De levantarse O Héctor O como se llamaba Y no sé por qué estoy hablando así Si yo soy Franklin Ahora sí Mira hermano No te voy a dar Ni siquiera la oportunidad Conectame Bueno No manches No era broma Déjame Ya sé gente Cómo vamos a ganar tiempo Corriendo por el cuadrilátero No manches Gente No se acerquen tanto Me están madreando Vamos, vamos Ahora sí le conecto Absolutamente todos los golpes Le conecto todos los golpes Le doy uno en la mejilla Y lo mando a dormir Knockout La policía La policía gente Ey, me dieron 30 mil dólares La policía está en camino Tenemos que ir Estas son peleas clandestinas Nadie sabe nada Salgamos de aquí Vámonos Vámonos Ganamos la pelea Fue la pelea más épica del siglo Le dimos unos buenos golpes Nos subimos a nuestro auto Vámonos de aquí gente Ey, se está enojando la gente Tenemos que salir La policía está llegando Sí, es correcto La policía está justamente por allá Vaya, eso de ser boxeador profesional No es complicado de lo que yo creía Vaya que esa pelea sí fue rápida Pero bueno He regresado Donde salí con mi pequeño auto Porque sí Tenemos que celebrar nuestros logros Y voy a comprar otro auto Ya hemos visto el precio de este De este también Este también Y wow ¿Cuánto cuesta esta belleza? ¿70 mil dólares? Ay, no alcanzo rayos Pero este tampoco se mira mal, eh Está bonito, está bonito ¿Cuánto cuesta? Vamos a ver 18 mil dólares Ok, bueno Vamos a comprarlo Nuevo carro Claro que sí Salimos ahora mismo Y oigan Es demasiado rápido Eso está perfecto Vamos creciendo Vamos aumentando la cuenta bancaria Nos estamos convirtiendo En un buen boxeador Mi nombre sigue sonando En lugares muy extraños En este momento Me han invitado a un cuadrilátero Aún no ha llegado nadie ¿Dónde está la gente? Ay, ok Esta gente es peligrosa, eh Bueno, vamos a esperar, ¿no? Yo ya estoy listo para pelear En esta esquina Tenemos al musculoso Johnson La pelea ha comenzado Estamos listos Déjate venir Primer golpe Suéltalo, hermano Suéltalo Suéltalo ¿No quieres? Lo suelto yo primero Tómala Knockout Knockout Sí, sí No me dijeron que esas peleas eran ilegales Nos está siguiendo la policía 50 mil dólares Bueno, bueno Nada mal Seguimos nuestro camino Gente, así se llega al éxito Bueno Amigos, estoy muy feliz Acabamos de cerrar Un contrato millonario De boxeador Nos han dado la cantidad De 150 millones de dólares Tenemos que ganar una pelea Pero sí Acabo de salir de esta torre gigante Bueno, bueno Creo que es momento de comprarnos No sé Una casa Un carro Y luego ir a la pelea, ¿no? Y ir a lo grande Nos bajamos de la super limosina Que hueá increíble Acabamos de hacer un pedido especial Sumamente especial Y acrédito Porque como aún no tenemos el dinero Tuvieron que fiármelo O sea, dije Bro, te dejo mis guantes Fíjame un auto Y bueno ¿Quieren ver esto? Así es Un Lamborghini SUVJ Vean esto Me costó 30 millones De dólares Está acrédito Porque aún falta pelear Aún falta una pelea Así que nada Nos lo llevamos Y estamos entudados Hasta el cuello Pero con un Lamborghini Y recuerdan que al inicio del video Les dije A mí me gustaría pelear en ese lugar Bueno Justamente con ellos Es donde firmé contrato Y es donde vamos a pelear El día de hoy Franklin El boxeador De cuatro peleas Ha cumplido Sus años Pero no morir Siento que agarro La carretera Voy enfierrado Casi lo choco Pero bueno Tenemos que ganar Esta pelea Aún no llega nadie Así que Dese mi suerte Me voy a cambiar Bienvenidos A la pelea Más importante Del año Boxeador Franklin Con cuatro peleas ganadas Es el invitado De hoy El movadísimo Del puerto Con ochocientos Peleas ganadas Y la pelea comienza En tres Dos Uno Agárrense a golpes Así Así hermano Déjate venir Estoy viendo Estirando Calentando el cuerpito Déjate venir Quítate esos lentes Ridículo Vamos Tómana Así es como me gusta Verte la cara De quien la voy a partir Absolutamente No Estaba jugando Oh no Gente me está madreando Creo que no la voy a librar Vamos Franklin Tú puedes No tengas miedo Creo que la ganamos Creo que la ganamos Esta en los bajos Se juega sucio aquí En el gran cuadrilátero Y me conecta Un golpe Ahora guardemos Un momento de silencio Gente necesito conectar Unos buenos golpes Ahora mismo Partirle absolutamente Todo el rostro Y lo demás Será historia Franklin No No Como que En la esquina Esa fue buena táctica Me esquiva Dos golpes Esto se pone complicado Intentamos hacer todas las maniobras Creo que perderé Mis 150 millones de dólares Oh no puede ser La pelea sigue Creo que logro el knockout Logro el knockout El knockout Lo he logrado No puede ser posible Gracias gente Gracias por creer en mi Sabía que no los iba a defraudar 150 millones Claro Con el dinero que he ganado Obviamente ya pagué mi auto Ya me quedo un poco menos de dinero Y he comprado una casa De 70 millones de dólares Justamente la que estoy ahora No manches Antes no tenía nada Ahora tengo un Lamborghini Una mansión Y vean esto Si te gustó el video Deja tu me gusta Suscríbete al canal Recuerda ver todos los videos del canal Y nada Sigue en mis redes sociales Adiós